A veces siento que te quiero tanto y tanto que no sé ni qué pensar ni qué decir y esto que pasa entre nosotros es un sueño o más que un sueño es una realidad si es que me quieres como dices que me quieres o si me quieres como yo te quiero a ti los corazones y un solo pensamiento de nuestras vidas harán una canción la canción de los dos, la canción del amor que bajo un mismo cielo cantamos tú y yo la canción del amor que cantamos tú y yo con la misma esperanza y la misma ilusión A veces siento que te quiero tanto y tanto que no sé ni qué pensar ni qué decir y esto que pasa entre nosotros es un sueño o más que un sueño es una realidad o más que un sueño es un sueño la canción de los dos, la canción del amor que bajo un mismo cielo cantamos tú y yo la canción del amor que cantamos tú y yo con la misma esperanza y la misma ilusión a veces siento que te quiero tanto y tanto que no sé ni qué pensar ni qué decir y esto que pasa entre nosotros es un sueño o más que un sueño es una realidad o más que un sueño es un sueño es un sueño